Música Y a mi cuerpo vencido por las calores de mayo Por las calores de mayo, mira a mi cuerpo vencido por las calores de mayo Y los ojos doridos por el beso de mi mar Mi oído resuelta, viva junto a la niña Y el eco de la marina y el algodidado en su pelea Te caigo de los caminos, romero que te he corrido De la orilla del sendero, tu corazón repartido Es el año cielo Mare de todos los hombres y eres reina de los santos Mare de todos los hombres y eres reina de los santos Que eres la reina de los santos, no va acabando malo Que he caído en tu rey, en tu niño el castillo Las marismas celestes, para cansarte rocío Para resparte en el ser Te caigo de los caminos, romero que te he cogido De la orilla del sendero De la orilla del sendero, corazón repartido Es el año cielo Te caigo de los caminos, romero que te he cogido Ay cariño que me asoma Y a quererte cada día Una la blanca, paloma y otro eres tu madre mía Dos amores que me tienen De las manitas por y yo Que voy a buscarte siempre A la marismas rocío A la marismas rocío bajo tu mando le cerebro Te caigo de los caminos, romero que te he cogido De la orilla del sendero, corazón repartido Mare de todos los cielos Adiós Mare de todos los caminos, romero que te he cogido Con la marasmas rocío